Y con dos semanas de intertemporada y la presentación del nuevo preparador físico, el plantel de San Antonio Unido comenzó el año 2017, trabajo a los que se deberían sumar las tres nuevas incorporaciones que espera contratar el técnico Luis Pérez, refuerzos que debiesen llegar en los próximos días a sumarse al conjunto Lila. El Estadio Ramón Alarcón de Estrella de Chile fue el campo deportivo para la primera práctica de San Antonio Unido en este año 2017, que de inicio a la intertemporada que está liderada por el nuevo preparador físico Felipe Ortiz, quien luego de cuatro años retornó al SAU, tras lograr el ascenso a la segunda división en la era de Milton Flores. Trabajo que desarrollarán durante las próximas dos semanas para dejar en óptimas condiciones al equipo del puerto que el 14 de enero enfrentará tras Andino, en el Estadio Municipal Doctor Legario Enríquez. Estamos claros que vamos a tener los dos primeros meses durísimos en términos de resultados, porque tenemos que afianzarnos, ir cada vez más en la tabla, ir ganando más terreno. Tenemos cinco fechas en las cuales tres son equipos, los primeros tres son muy abordables. Luego viene Barnechea y Malipilla, que son equipos duros donde tenemos que llevar muy bien posicionados y ojalá acortando la cifra o la tabla lo más posible. Período de trabajo físico y puesta en marcha de la fórmula de Luis Pérez para enfrentar este campeonato de la segunda división, con la que esperan seguir trepando en la tabla de posiciones. Año 2017 que pretenden conseguir mejores resultados que el recién pasado para ir a la casa de los líderes Deportes Milipilla y Barnechea. No logramos la mayor cantidad de puntos que deseamos haber sacado en el 2016, así que el 17 no podemos dejar ahí en el camino. La idea es ganar todo lo que venga y si no se nos va a complicar pillar a los punteros, así que la idea es ganar todo. Todas las ganas, ya juntamos harta energía en ese sentido, sabemos lo que son los demás rivales, ya tenemos una experiencia más completa para este segundo semestre, así que esperemos que podamos escalar un poco más en la tabla de posiciones y estar mucho más arriba del lugar que estamos ahora. Quien ha aprovechado esta semana sin fútbol es el volante de contención Hugo Díaz, ya que ha podido recuperarse de una serie de lesiones que marcaron el año pasado y podría ser una opción para el medio de terreno de juego Lila, haciendo aún más competitivo este bloque del equipo, de que cuenta con jugadores de la talla de Jaime Lobos, Mario Sandoval, Isaias Peralta, Daniel González y Brian Danesi. Me ha costado en este último tiempo y sí, ya estamos mejor de la lesión y ya para entrar de lleno a lo que viene del campeonato, están todos en un buen nivel, pero es bonita pelea, así que siempre es quizás leal y buena pelea tenemos entre todos nosotros. El cuadro Lila no solo está enfocado en llegar al 100% al campeonato de la segunda división, sino que también ya piensan los nuevos refuerzos que se sumarían en los próximos días al equipo del puerto, donde un central y dos delanteros son la obsesión de Luis Pérez. Ya tenemos conversaciones adelantadas con un delantero Colo-Colo, que nos podría también servir como sub-20. No contábamos con la partida en un principio de Cristiano Oviedo y eso nos obliga hoy en día a haber un defensa central extra para lo que ya tenemos. También, bueno, esas dos situaciones del delantero y el defensa central, estamos en conversaciones con dos jugadores de defensa central, y vamos a ver si encajan también en el tema del presupuesto. Luis Salas sería el delantero que podría llegar en las próximas horas al SAU, juvenil de 18 años formado en Colo-Colo, que bien conoce Luis Pérez, y solo resta el visto bueno del elenco de Macul para que el joven artillero se sume al SAU. Intertemporada del equipo de la provincia, que siguiera trabajando con la mente puesta en el campeonato de la segunda división y el debut ante Trasandino el 14 de enero, para poco a poco ir acortando ventaja con los protagonistas de la división. Trasandino el 14 de enero,